La primera cátedra de la paz del segundo semestre del año contó con la participación del profesor Marco Romero Silva, quien se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Cede Bogotá e hizo una reflexión sobre los beneficios generales que generaría llegar a un acuerdo de paz. Pese a las complejidades y las contradicciones que entraña siempre en un proceso para resolver un conflicto tan complejo y tan de larga duración, este proceso tiene resultados, está bien encaminado y tiene la alta probabilidad de ser exitoso. Y por lo tanto es muy importante no solo acompañar en las etapas que le restan, sino empezar a pensar cómo se van a implementar los acuerdos. Según el docente, la solución negociada del conflicto en Colombia generaría un espacio de reflexión y discusión sobre varios problemas históricos de diversa índole que la sociedad necesita resolver. Mi teoría es que la mayoría de los acuerdos están hechos para un beneficio general de la sociedad. Es decir, si vamos a hacer un régimen político más plural, más abierto, con más garantías, esto va a beneficiar sin duda desde la oposición de derechas hasta la izquierda. Que haya un estatuto de la oposición debería ser respaldado por el expresidente Uribe. Que haya un estatuto de la oposición debe ser respaldado por el senador Robledo. Entonces es importante que haya garantías para ampliación del régimen democrático y esto es de beneficio general. Por último, el experto añadió que si se logra una política de reconciliación, es necesario que también se reconozcan los derechos de las víctimas, lo que ayudaría a que la sociedad piense dos veces si quiere volver a vivir un nuevo ciclo de violencia como el que ha pasado por el país en los últimos 50 años. Con la cámara de Andrés Almeida informó para Agencia de Noticias UN, Mauricio Díaz Gómez.